¡Suscríbete! Nunca había medio paz Siempre he sido de partir No me arrepiento de haber tenido que partir Estoy rodeado de sims Los veo venir hacia mí Os veo lentos O muy rápido a mí Sabes que partan al juego No te basta con sufrir Tienes que hacer unos cuantos tratos pa' salir de ahí Experimentos Tercera ver a maní Echando par de blue flame A pegando un blue beat No he sido de conformar He sido de grande al trip Siempre habrá un par de cucas pa' resolverlos así Pero tan guarda y cae pegando el fio vil Cuando entre en mí Se me saltan los gris Soy el dolor de cualquier No sé por dónde salir Más que hacia adentro Si fuese entiendo bienvenido a cumplir Acercate hasta el fin Siempre estarán hasta fin Muchas gracias Los